Hola Rosalind, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, quiero hablar de tu personaje Elena directamente. ¿Qué tiene Elena o qué le vistas tú a Elena al momento que te llamaron a ofrecerte que hicieras este proyecto? Es un personaje bien complicado. Eso me llama la atención como actriz enormemente. Inclusive, al principio el concepto era un poquito más oscuro, ella era un poquito, era mucho más misteriosa, mucho más seria. Con el transcurso de los libretos y de encontrar la fórmula perfecta, ahora es un personaje un poquito más llevadero. Ella participa mucho en las fantasías de las personas que vienen a la isla. Es una mujer que ella no pensaba que le iba a tocar ser la próxima steward, la próxima host, la guardiana de la isla. Ella quiere ser una mujer normal, inclusive estaba enamorada, estaba comprometida a casarse. Le toca su turno y ella entra al trabajo con un poquito de hesitation y poco a poco se enamora de su profesión en este caso y se convierte en un ser humano súper, súper especial y es cómica y es de carácter fuerte y la gente pensará tiene magia, no tiene magia, es humana, no es humana. Es cuestión de mantenerla en ese misterio pero que sea una persona que la gente se relacione con ella, que no la vean como que es una persona que es intocable. Tú, tú, o sea, lo que me estás diciendo quiere decir que quizás tú has moldeado un poco la personalidad de Elena. Sí, sí, sí. Al principio no te voy a mentir los primeros dos capítulos como estábamos todavía tratando de encontrar el tono que el estudio quería, que la cadena de televisión quería fue fue un reto grandísimo. Encantador porque es delicioso uno como actriz cuando te enfrentas a un momento uno dice no sé qué hacer no sé qué hacer y el poder estudiarla y encontrarla ha sido súper interesante para mí y yo siempre digo es una responsabilidad muy grande acuérdate que Ricardo Montalabán hizo un papel maravilloso misterioso que a la gente le encantó y en este caso es mujer que ya de entrada habrá un poquito de choque y yo necesitaba entonces buscarle y hacerla más mía para evitar que la comparación fuera tanta y yo decía después que la gente me encuentre interesante pero que a la misma vez me quieran abrazar al final de cada capítulo pues ya misión cumplida para mí y esta serie que es bueno que fue muy exitosa hace mucho tiempo ¿qué tomaste del personaje principal de aquel momento para adaptárselo un poco a Elena? Tú sabes que Ricardo hizo una interpretación bien distinguida elegante y y dije tú sabes que esa cualidad que la tiene Ricardo Montalabán que la tenía que la tenía Raúl Yulia son personas que caminan en aire y eso a mí me llamó mucho la atención y yo decía yo sí la voy a hacer que la gente se relacione con ella que la encuentren humana pero de momento que ella camine en aire que sea una persona tan y tan elegante que flote ¿qué te ha parecido trabajar después de la pandemia y cómo 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 ha interferido quizás en tu trabajo como actriz? Mira el protocolo ha sido bastante intenso esta es la segunda producción que yo hago durante COVID hice una en Miami para Pico y ahora esta para Fox es un mundo nuevo es una experiencia completamente distinta el testing que se hace todos los días es intenso hace que las producciones sean mucho más costosas de lo que son porque el protocolo es complicado pero lo importante es la seguridad de todo el mundo y gracias a Dios aquí todo el mundo ha respetado que tenemos que cuidarnos porque no es solamente uno estamos en una como quien dice estamos en una burbuja es una isla y tenemos que protegernos porque si no el show se acaba y ha sido pues un poquito tedioso para que uno entienda que qué maravilla que estamos en esta época tan terrible de pandemia y hemos podido continuar the show must go on y lo estamos haciendo bien y es empleo para la gente y la gente quiere ver entretenimiento o sea necesita contenido de verdad claro entre tanto entre tanta noticia entre tanta noticia y este más mira que no es por tratar de fantasía pero pero esto es un show que en el medio de todo esto que ha pasado estos últimos dos años que la gente está como loca que ha habido tanto problema de gaste mental porque estamos con una incertidumbre de por qué esto pasó y hasta cuándo va a continuar la gente está buscando escapismo están buscando televisión sana ver una hora de entretenerte de ver qué sueños se convierten en realidad que la gente afina sonríe así que me parece que es la propuesta perfecta qué sensación quieres dejar en el espectador con elena con elena oh my god que la usen como inspiración y que la usen como vehículo de que hay que saber diferenciar lo que tú quieres con lo que tú necesitas y lo que Dios quiere para ti en este punto vamos a pensar que elena es el ángel que Dios tiene para enseñar a la gente el camino correcto qué lindo y crees que vaya a aportar actualmente al mundo en el que estamos viviendo lo que estamos hablando de las noticias tan negativas porque esa es una visión tuya pero a lo mejor la gente dice bueno yo no estoy ahorita para estar viendo esto pues ojalá que la fórmula perfecta es que le den la oportunidad que vean un episodio y que se enganchen y que les guste y yo pienso que que no hay manera de que no les guste porque mira es cómico es emotivo la gente ríe la gente llora visualmente la isla es otro protagonista estamos grabando en una isla Puerto Rico es una isla preciosa las locaciones son hermosas cada cual está haciendo un trabajo actoral muy bueno yo pienso que sí que la gente si le da la oportunidad le va a encantar y esto es una propiedad intelectual muy reconocida en el mundo entero y la gente le encanta así que por curiosidad nada más van a querer ver si les gusta y tú has sentido en algún momento que quieres irte así al mundo así a una isla desaparecer y que hagan todo lo que tú tengas tus deseos yo quiero ser Elena Ror de verdad olvídate de Rosalie ok mi última pregunta es si tuvieses tres deseos para cumplirte ya ahorita aquí cuáles fuesen oh my god que el show sea igual de exitoso que el original que mi perra maraca me dure muchos años más que ya está viejita y estoy en angustia pero mira aquí estaba diciendo presente cuando tengamos con el calor cuando tengamos una segunda temporada Dios mediante que maraca regrese aquí a Puerto Rico y tercero tener mucha salud y que mis hijos se me mantengan saludables y felices gracias Rosalie le interesamos toda la actitud de todo el mundo gracias amén gracias gracias Gracias.